Hoy paso a paso sembrando, dichas que dan tu alegría Llevo mi alma a la estrella, para alegrarte los días Un espejismo de arena, para caminar por la tierra Solo en tus ojos decirlo, la libertad que me lleva No es solo andarme lumbrando, ni mucho menos penando El remontarme en el vuelo, me va alejando mi canto Para alegrarte los días, haciendo colores y sueños En la distancia, recuerdo, grito, que habita en tu tiempo Palma, palma Somos de fuego y misterio, dorada y sin secretos Rostros profundos y eternos, ojos que adoran el cielo Hoy desvestido en poesías, bruto de ayer y presente La melodía que nunca se acabará en mi mente Algo me llevó del paso, glorioso amor que me has dado Cuando el dolor venga a verme, pienso esperarlo cantando Para alegrarte los días, traigo colores y sueños En la distancia, recuerdo, grito, que habita en tu tiempo Bueno gente, muchísimas gracias Mi nombre es Jolly Campos, Laura Saldarriaga, Pablo Rogers Nos despedimos con esta canción, a bailarla nomás No sabes nada de lo que siento Pensando puedes encontrar el tiempo Rimo de tierra, flor en mi sangre Pobreza chula, hambre, yo ya le Reflejos de agua, que no reparten Revoluciones en los andares Con piso cielo, anunciando el viento Una tormenta, yo me despierto Vida que crece, contaminada Para ellos todo, para nosotros nada A qué ignorancia dedicas tu calma A qué esperanza que entregas tu alma Somos con alguien, somos la tierra Somos el agua, pura conciencia Con piso cielo, anunciando el viento Una tormenta, yo me despierto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don Alguien de Fede Toledo Buenas noches